¡Gracias! 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 ¡Vamos a elaborar nuestro dios con el otro! ¿ nos parece? ¡Pensamos con los mujeres! ¡1, 2, 3! ¡Grande Dios! Todos los monólogan vosotros, todos los monólogan. Tem Kaiser, el hambre. Ahora todos juntos. ¡Somos juntos tenemos amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre de la trompeta! ¡Al lado de tu señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!